Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí Dime cómo hacer para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esa química que haces en mí Ya no puedo acabar, ya no puedo acabar Y en la discúlpame si te ilusioné Ya no lo quise hacer Y es que en el amor cuando ves ríos Se duele, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Ya no puedo, ya no puedo, girl Baby, no Y me rehuso a tu último beso Así que vuelvo al dolor Para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Haciéndolo así, así como te gusta, baby Si me era atrás, si me era nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tan mío Porque tú eres mi camino Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby Al tiempo que, que tú, que yo Estamos hechos pa' estar los dos Y dale tiempo, baby Al tiempo que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos pa' estar los dos Baby, no Me rehuso a tu último beso Así que vuelvo al dolor Para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Haciéndolo 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 Gracias por ver el video